El empate pudo haber sido empate, que nosotros logramos, aquí no tuvo una muy clara, que Juan salva casi con la punta del pie y Pato nos pudo dar esos dos goles que nos permitieron a nosotros quedarnos con el partido. No sé si justo, porque por ahí desde la justicia podría haber sido empate, pero ¿quién puede hablar de justicia también en el fútbol cuando a veces a nosotros nos ha tocado ganar y hemos empatado y nos ha tocado jugar bien y merecer ganar y nos ha tocado empatar y dejar puntos contra otros rivales que no lo han hecho también, caso contra el DIN en la Copa, donde claramente pudimos haber ganado ese partido y ellos se llevaron el premio del empate. El fútbol es así, hoy nos toca estar felices a nosotros, pero con un trámite intenso, bien disputado, bien jugado por el árbitro, bien jugado por los rivales, bien jugado por nuestro equipo y bueno, la alegría para todos, el grupo, para nosotros, para el club y para todos Manizales que nos permite hoy treparnos ahí al segundo lugar y que solo nos pueda pasar millonarios. Siempre hay por mejorar, hoy la decisión y la garra fue lo que ganó el partido, en otros partidos jugaremos mejor y ganaremos también. El terreno es para los dos, estuvo bastante pesado, pero como les digo, aquí fue la decisión y la bendición de Dios la que nos llegó el trunco. Bueno, se hablaba mucho del equipo al principio, donde decían que no se había contratado bien, pero fútbol no es de nombres, el fútbol no es el que mejor contrata, sino el que más trabaja y el que se dedica. Eso lo estamos demostrando en este momento, el hecho de que vayamos como lo estamos haciendo hasta ahora no quiere decir nada porque hay mucho por trabajar y muchos logros por alcanzar. Lo hacemos con el equipo y la felicidad que me da de poder hacer un gol, creo que es muy importante para lo que se viene. La gloria a Dios siempre, creo que hay que seguir trabajando, seguir dándole con todo, intentar hacer las cosas bien la semana y pues bueno, intentar ahora volver a ganar este partido que sigue porque pues ya está victoria. Es un equipo que viene de menos a más, en la pretemporada que perdimos algunos partidos que tuvimos por fuera, creo que eso nos sirvió mucho porque el equipo ha ido acoplándose, ha ido entendiéndose más. Como dicen, con la nómina algo reducida, pero somos jugadores que queremos surgir, que queremos más en el fútbol. De a poco, de a poco vamos haciendo desunión que nos está dando la fuerza. Bueno, sí, como usted dice, fue un partido muy raro, pero bueno, lo importante fue que se ganó los tres puntos que quedaron en casa. No, por ahí en cualquiera de las dos posiciones me siento bien, donde el profesor disponga de hacerlo mejor y contribuir al equipo que es lo más importante. Sí, reales muy complicados como todos, hay que hacer un gran trabajo para seguir ratificando esto tan bueno que se está haciendo. ¡Suscríbete al canal!